Bueno, tiene que hacerse la investigación y, sobre todo, terminar con el proceso de informe del señor Lozoya que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo de primera porque él era director de Pemex. Entonces, era miembro del consejo de administración de Pemex y, además, en todos los consejos de administración de las empresas públicas se levantan actas y al final se vota. Y se sabe también por las actas que deben de existir quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. En este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor, por eso se aprobó. Lo de la compra de la planta de fertilizantes. Pero también hubieron quienes votaron en contra. Y eso es también importante. Y, sobre todo, en las actas debe de aparecer. ¿Por qué? No estuvieron de acuerdo. Por lo que no existieran las actas. Pero deben de estar tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía. Y ya deben de estar hasta en los expedientes de la Fiscalía. Entonces, ahí va a saberse todo. Por eso este caso del señor Lozoya es muy importante porque tiene muchas implicaciones. Tiene que ver con el comportamiento de funcionarios. Tiene que ver con el comportamiento de ciudadanos supuestamente independientes. Y también, en este caso, se va a poner de manifiesto la relación delictuosa, la asociación delictuosa, entre funcionarios y empresarios. Los que hicieron su agosto no eran, en sentido estricto, empresarios. Eran traficantes de influencia. Con todo respeto, y no es general, había medios de comunicación que tenían contratos de obras. Y ojalá ya la Fiscalía concluya su proceso de investigación en esta parte que tiene que ver con el beneficio de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador. Y en el caso de nosotros, lo que nos importa en el Ejecutivo es recuperar todo lo que se pueda de lo que se robaron.